Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Estamos en directo en otro nuevo video El Counter Strike Y... Esperala ¿Cómo esperamos por tirar? Vamos a ver... Este es una partida Un Counter Vamos a ver el directo si funciona bien Parece que sí ¿Qué dices? Yo lo creo No, tío El administrador... Tengo a mi hermano y a... Tengo a mi hermano y a... Y a Mario y poco más No hace falta más Que si tuviera un canal de... 30 millones de seguidores De un... De mil seguidores Pero para que quiere ser administrador de mi canal Cuando haga... Directos Lo que sí puedo hacer es descargarte el Counter Strike Si quieres echamos unas partidas Si lo tienes por ahí ¿Me sigues? ¿Te unes conmigo? ¿Y jugamos en el Counter? Eso sí puedo hacerlo si quieres Claro, no se puede tener todo en esta vida Claro, no se puede tener todo en esta vida ¿Ves? ¿Dame Mutu? No, tío No, tío No, tío What's wrong? Ah, pues voy a jugar un poco casual No, tío No, tío No, tío ¿De qué se le 손? YOLO, YOLO Ese YOLO ¿Qué crees? Nada chicos, vamos, juego de guerra Vamos a hacer un jueguito de guerra Ya sé que este canal no ha servido por mucha gente Y el que se meta y empiece a seguirlo Podemos tratar temas de actualidad Y el que quiera pues nada, que comente por el directo Lo estoy leyendo por el móvil Y el que quiera que comente Y habremos de cualquier tema O sea yo lo si quieres No sé, este era anti Oh, me han matado Madre mía tío Putos narcos Vale, vamos Subo un nivel Subo otro nivel Eh, que hija puto Mira dónde está subío Está guapo, está guapo este juego ¿Como lleva esa ya tío? La peña va a cinclar Eh No Me ha matado Madre mía, no subo eh Madre mía, me han dejado Uff Me han dejado de vida tío, tío eso Flipas, no No Me he vuelto al nivel No tío ¿Tú no aquí va? No Eh Bb No Oh Una pistola tío Madre mía, lloro Una pistola me he metido en todo el cocote Ah tío, me ha matado otro Pero me ha matado a mí No Toma ya, hostia Si cabrón, están en las ramas Jaja Espera a ti Espera a ti que vas a caer No No Madre mía tío Me están dando por culo tío Me están dando por culo tío Cabrón Pero ¿Cómo me ha matado con la puta? No 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 Solo, ahora voy con un escopeto Chaval Man Te están dando yo lo puedes hablar cuando quieras Y ¡Va! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Me ha dado! ¡No! ¡¿Dónde estaba?! ¡Madre mía, tío! ¡Oye! ¡Que esto es una locura, tío! Lo que aparece cada 30 segundos... ¡No, tío! ¡Es una locura! ¡Tengo ya! ¡Me ha matado el cuchillo! ¡Madre mía, chaval! ¿Por dónde me están dando? ¡Por todos lados! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, madre mía! ¿Por qué me ha aparecido ahí? ¡Ah, tío! ¡Madre mía! ¡Ah, tío! ¡Madre mía! ¡Ah, ja, ja! ¡No! ¡Han ganado los terroristas?! ¡Gi-gi! ¡Una polla! ¡Joder puta! ¡Nos han dado por trozos! ¡Ah, tío! ¡Eeeeh! ¡No me estoy! ¡Good job! ¡Good job, guys! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, que locura! ¡Es una guerra, tío! ¡Qué! ¡What's up, what's up! Ok ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Va, perro! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Vamos a matarnos a todos los policías! ¡Uno menos! ¡No! ¡No! ¡Me han matado! ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡No! ¡Para que no se ha caído! ¡No! 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 ¡Tío! Aquí en medio ¡Madre mía! ¿Dónde me ha dado? Va a llevar la arca el cabrón ¡No! ¡It's our land! ¡Ah, tío! ¡Madre mía! ¡Qué locura de mapa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! He desbloqueado el logro, pero... ¡No! 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 ¡Dío! ¡Ya la arca! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡No! 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 ¡Me están dando por culo! ¡Y eso no me gusta! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡No! 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 Tío, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, no, no puede ser, no puede ser, soy malo, pero tanto. ¡Suscríbete! ¡Cazapato! ¡Ok! ¡Dat! 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 ¡Estoy me pico la palda! ¡Ok! ¡Vamos! Tío, yo quiero llegar hasta la Negev. Es que si llego hasta la... La Negev es una romentralladora prrrr... ¡Papísima, tío! ¡Papísima! No había jugado nunca este modo, tío, me mola, tío. Cada vez que matas te cambian de pistola y eso. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Estás hablando en francés? ¡Instrace! ¡Eavniz! ¡C combien! ¡Señ susiyi! ¡Estoy muy! ¡Eavniz! ¡Los oh oh no 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 i am go 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 thanks 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 vaya tela están andando por todos lados buah madre mía puto sniper de los cojones ¿dónde está? ¿dónde está tío? yes madre mía tío no 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 me lo asco no . . . pero me han reventado uuuh, madre mía there are any portugues in here some of your names sim portugues what some of the names you have sim portugues me no me come on come on under top come on top oh no 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 english no 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 oh oh no oh 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 Me gusta esa mapa Dos víctimas por nivel Una vez que no corrió ni una Go, go, go Elu 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 La Elu Elu Segui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¿Y tú vives en Venezuela? ¡Yolo! 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 ¡Madre mía! ¡Puto sniper! ¡Nada! ¡No, tío! ¡No mato ni uno! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Madre mía! No, tío, no, no, no Madre mía, tío, nos están dando por todos los lados, tío, yolo, crayolo No, tío, la puta escopeta, con la escopeta esto ahora ya sí que es chungo Chunga, no, 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 no Wow, me trago el carro con la escopeta, tío, la escopeta es un poco No, tío Me defiende el cajón Hay algunos que le meto en toda la cepa con ¡No! Yo voy por niveles de escopeta Nivel de escopeta ¿Dónde está el puto Makiuba? No, tío, no, no, no Con la escopeta es chungo matar, eh ¡Nah! ¡Madre mía, tío! No soy capaz, eh Chavales, no soy capaz ¿Quién tenemos por ahí? ¿Quién tenemos por ahí? No puedo verlo, tío No puedo ver quién está por ahí conectado ¡Eh, yeh! Héctor, ¿qué tal, tío? ¿Me conectas a jugar un rato, Héctor? ¿Quieres? Héctor, 3-5-5 Héctor, ¿juegas un rato? No sé si estás por ahí, tío No sé si estás por ahí, tío Es que me llegan muy tarde los mensajes No sé por qué Si estás por ahí, Héctor Pues, jugamos Si quieres, conectarte Bueno, esto era el calentamiento, chavales ¡Oh, diapositivo! ¡Hola! ¡Hola, hololelye! ¡Baldin! 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 ¡Baldin, con! ¡Baldin, con! ¿Bueno, con! Quiero, con! Buen un maldys... Sue writes 2 Oh, I'm dead too I'm dead too again Madre mía, así no salgamos de aquí ni locos Madre mía Nada, nada, nada Están aquí como cerdos Putos cerdos Putos cerdos Se esconden en el mismo lado Uff, asco de mapa, tío Puto asco de mapa Se esconden en los cabrones Nada, nada Nada, nada Nada, que no subo de nivel Que no subo Se me darán por culo por todos los dos ¿Dónde están los putos terroristas, tío? Nada, nada Madre mía Que cabeza donde querís Toma ya Toma ya Madre mía, chavales He matado dos No, ese ya no No, ese ya no Pero bueno, porque si no me ha caído Bien, bien Bien, bien Bien No Me ha inventado, me ha guita la H No No No, no, está cuchillo Con un revólver, tío Con el revólver de los jajones ¿Y lo? No Madre mía Joder Nada, tío Nada, 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 nada Esto es Esto es para mí Ha ido el chargota, tío Que fueran los putos dioses Uno tendrá que morir Uno tendrá que morir No, no, tío No, tío No, tío Madre mía No está mal No está mal Mapita este Demolición De ir matando gente, tío No está mal Es un buen mapa Buen mapa Buen mapa Buen mapa Héctor, tío No, no sé dónde estás, tío No, no sé dónde estás No, no, no A ver si puedo Compartir una partida A ver si puedo Hélo 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 ¿Défense o no? ¿Défense o no? En inglés, por favor No, yo soy francés Ah, ok, francés, pero... Ok, ok, francés, pero... ¿Puedo hablar en inglés? Bozo Ya, ya, estoy hablando en inglés Gua, tío, gua, gua ¿Por la ventana? El inglés se enseña mal Lo que se enseña mal es el puto francés No Ah, tío Me han dado por el culo Puto francotes, tío Solo hablar en el puto francés No les enseñan el puto inglés No, por ahí no Ah, qué hijo de puta ¿Puedo hablar con la caja? Eh... Madre mía, tío ¿Qué pasa, chavales, eh? Hablar por ahí, por el chat Dios leo... Me cago en la madre que lo ha parido Nada ¡Nada! 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 Chavales, hablar por el chat Dios leo, porque por aquí no... ¡Venga, hombre! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pero para qué me matas! Si me ha matado a mi compañero ¡Eh! Madre mía, tío ¿Pero qué haces combo aquí? Madre mía, tío ¡Fua! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Esto no puede ser, ¿eh? Nos están rotando por culo por todos lados ¡Buah! ¡Guau, guau, guau! ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡Nada, tío! No lo mató uno, ni... ¡Suelta! ¡Venga, hostia! ¡¿Dónde estaba?! ¡Madre mía, tío! ¡Qué es que se meten todas las putas ginas! ¡Madre mía, chaval! ¡Ese va con la Nerve! ¡Madre mía! ¡Con la puta Nerve ya! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, tío! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Es imposible! ¡Ah, alguno mataré! ¡Nada, tío! ¡Nada, tío! ¡Nada, tío! ¡Nada, nada, nada! Sí, no me parece como voy en la clasificación, sólo aparecen los tres primeros. Voy a salirme de este y a jugar otra cosa tío Una sola vez ese Gouty o Ale Yusef Voy a invitar a este tío ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Qué tal? Pone cuatro personas... ¿Qué tal? ¿Alguno por ahí? Venga... ¿Quién está por ahí chavales tío? ¿Quién está por ahí? Voy a comentar algo tío, os hablo, os leo Porque si no hablamos nada... Se me hace burrir la partida Aunque, vamos, que me dan por culo por todos los likes y me están matando Cinco tío, somos cinco Decir algo por el chat tío, que os lea Decir algo por el chat Yo os leo, ah Rafita... Un jugador, cuatro bots, tres jugadores... Estoy con el otro jugador Estamos cinco tío en la partida tío Eh, tío... se me mete ya, va ahí ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa tío? Ahora quiero jugar Vale muy bien Vamos Venga Ahora Vale consigue Una nueva arma Ok Vamos Ostia aquí abajo hay uno Buah Venga Ah esta es solo una partida Osea esto no apareces todo el rato Es que es por la P90 Vale, vale, yo pensaba que aparecía hace un rato Como no te lo he visto Como lo de antes No, 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 no Ya Oh, tío Venga, vamos a jugar en... Ah, pues Slake Tío, estamos cinco personas Me ponen en el chat y no habla nadie Si tampoco quiero que me digáis Mucho, aunque me digáis hola Pues ya os saludo yo Nada más que no me deja ver quién soy Cinco personas Cinco espectadores, tío Si, uno soy yo, pero... Oh, people Va, somos seis chavales Hablan algunos Decidme algo, decidme algo Decidme algo, tío Va Drop me, bomb Drop me, drop me Drop me, man Ya, Eduardo Tercio No es competitivo, tío Pero... Porque me salió Estaba en competitivo y me salió Estaba en competit... Es un bot y me ha matado un bot, tío No es competitivo, tío Pero... Me meto ahora en competitivo Estaba en competitivo Me salió y me metió aquí a... A jugar a juegos de armas de estos, tío Ahora, ahora me meteré Otra vez Está en competitivo un par de partidas Ahora me meto Termino este y me meto competitivo Pero vamos Que si te quieres meter al CSGO Y jugar Conmigo Puedes hacerlo Esto también mola, tío Porque... Aunque no sea competitivo Parecido En los equipos Y cada vez que matas a una persona La puta vez que meten muchos bots Pero cada vez que matas a una persona Te dan un arma Un arma nueva Entonces tienes que ir como avanzando De armas Y pruebas todas En competitivo muchas veces Usas todo el rato la misma arma, ¿ves? Ahora llevo la pena Ok It's you Are bots They are bots They are bots Oh, ha cegado They are bots All bots ¿Tú no juegas a esto, Eduardo Tessio? ¿No juegas a Alcuntes? Está guay, tío, para echar una partida y así pasar un rato de la tarde, está guay Vamos a dar, juego Está guay, está guay Oh, a Dissert Eagle, pfff, con la Dissert Eagle ahora ya me ha escobado Bueno, bueno, son bots He cargado uno Me han cepillado, tío Uy, qué rabia Si juego, tío, pues métete Más casual A ver, a mí casual me mola, tío, pero Competitivo está guay Y esto también mola Yo solo he jugado casi todo a competitivo Casi todo a competitivo, de hecho, luego a las 8 8 o así, o 9 Tengo unos amiguitos que juegan conmigo Y jugaremos un par de partidas a competitivo Y nada, ahora he estado probando Otros modos, tío, siempre he jugado competitivo Y pues hay veces que ya he puesto en el de Kansas Y he estado He estado jugando Ah, tío Sí, 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 si te unes Si te unes y tal Me envías invitación Y jugamos, si quieres Una partida competitiva Termino esto y jugamos La MP45, tío Las otras armas eran mejores, tío Va peor la cosa Sí, sí, si quieres jugar con nosotros Luego te unes Somos 4 en el equipo Nos falta uno Si te quieres unir luego con nosotros Pues de puta madre Eh, hola Adiel Bartón Y nada, si queréis Pues darle aquí a la campa Bueno Darle a seguir al canal Y darle a la campanita si queréis Y cuando haga algún directo o algo Pues lo veréis Solo jugar Últimamente casi todos los días Solo jugar AP250, tío ¿Dónde voy con esto? A drop bomb, please Ahí, mira, tío ¿Dónde voy con la pistolita de los cojones? Me han cepillado, tío Sí, he hecho la española, tío Sí El puto boli este, cabrón Madre mía Sin problema es que con la puta pistolita A ver dónde ¿Dónde vas, tío? Pero que si quieres jugar ya O sea Luego a las 8 voy a jugar con mis amigos Y eso Y en principio tenemos Somos 4 y tenemos un hueco Si quieres puedes jugar con nosotros Pero que si quieres meterte ahora Y echamos una en competitivo Perfecto, tío Ahí está el cabrón Ajá Te has matado No, pero aquí no hay quien suba ¿Eres de la Argentina? Guay, tío Guay Bonito país Tengo una amiga de allí Que es de la Argentina Vamos por culo No Oh, tío Cabrón Vale, vale, tío Conéctate Echamos una en competitivo Ay, si lo quieres decir a algún amigo O que se meta al canal Y Echen alguna partida conmigo Lo que quieras Se lo puedes decir a alguna Lo que sea Qué rabia, tío Me han pegado una hostia Quilín, quilín Go to the bomb Plant bomb Yeah, plant bomb No, no, no No, no Plant bomb In the pub Sí, tío Pero aunque haya Aunque sea argentina No pasa nada, tío Yo creo Vamos, aquí Yo juego con gente De todos los sitios, tío ¿Qué crees? Ah, tío Es que no puedo ir con una pistola, tío No creo que pase nada, tío Por el tema de la distancia De los servidores No creo No creo, eh No sé No te puedo decir No tengo ni puta Si estoy en Europa O donde estoy, tío Búscame Niola barra baja 27 O niola, niola 27 Solo niola 27 Y te aparecerá por ahí Te aparecerá Esperate Ahora cuando Eh, mira Soy niola 27 Búscame por aquí A ver, te tiene que aparecer Me deja aquí Añadir amigo Y buscas niola 27 Y te tiene que aparecer ¿Dónde voy a solicitud? No sé dónde se me va a ser Eso del servidor, tío No sé dónde se me va a ser Eso del servidor, tío Supongo que será Europa, tío Supongo que será Europa Estoy en España Será Europa Posiblemente haga directo No sé si haré el directo yo O lo hará mi amigo Pero Es que yo creo que los cuatro Haremos directo Porque solemos hacer siempre Los cuatro Entonces puede ser que Haremos los cuatro Ah, tío Ah, qué rabia Qué cabrón Con la puta de ese erica Bueno, por lo menos Vamos ganando No hay problema No hay problema No hay problema Necesito ganar Lo tienes aquí en la pantalla Mira, aquí debajo, mío Está el Instagram Neala 27 Es el nombre En Aquí en Conte Lo ves aquí Neala 27 Así te voy a aparecer Te voy a aparecer aquí Al darle a añadir Amigo Mira 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 ¿Qué? Sí Ahora mejor Ahora mejor No, tío, ¿ahora otra vez? No, no, no Saluda que estás en directo, Marta Pues hay aquí Cinco o seis personas Hostia ¿Algo o algo? Pues sí, tío Algo o algo ¿De aquí anda estás mirando? Menos mal que he dicho Que yo no quiero irme Nos falta uno Sí, sí, Marco barra baja 29 ¿Cuál está un terrorista, tío? ¿Dónde está, tío? Ah, coño Está ahí Claro Está aquí Sí, Marco 29 Pero Un counter es aquí Neala 27 A ver si terminamos esto ya una vez Y me meto un comp Eh, ya Vamos a poner los bots Puto, dejaos a subir el cabrón, tío Ah, qué rabia Qué rabia, tío No lo estáis viendo o qué? The floor On the roof On the roof On the roof Eh, guys Come on There is only one 3, 2, 1 No lo hemos ganado Nice Nice Te va a matar Te va a matar Te va a matar Te lo has matado Pero si No lo he matado No lo he matado No lo he matado Si, seguro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ay, tío, quería dejar de dispararnos No No No, no, no No lo he matado No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no House, house, house The roof One more in the base You're in the base Base, 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 base Base, base, base El que dice era que le hacían al spam El bomb, el bomb es en la base de la rueda Joder tío, venga va, otras partidas se que ganan aquí tío Bueno hablaba de ese origen ¡Gracias! ¡Vale! ¡Uah! ¡No! ¡Se me ha visto! ¿Estás aquí? ¡Marica! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡No! ¡Ya, tío! ¡Ya! Si hay que darle alto con la deser, tío, pero... ¡Prefiero la escopeta antes que la deser, tío! La deser... ¡Para mapas que son muy pequeñitos, tío! Que hay muchas esquinas, está guay. Pero si es así en campo abierto... ¡A mí no me gusta! ¡Que a lo mejor todo es una puta máquina! ya está viendo que yo no soy ni un crack ni nada que tampoco se me da tan bien tengo uno nada tío, que un puto go de mierda tío pero no, este no puedo, este es el boli ese puta escopeta por mucho, aunque no le de la cabeza de una y te cerquita complicado forest 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 espete te casas a tarra de ellas focus 95 no, solo jugar con daño amigo lo que pasa es que esta no se si es que no hay daño amigo o algo es que me metio en un modo por probar o sea, me metio aquí en el primer sitio que ha aparecido donde esta el tío, este que estaba aquí no, tío no ha atado tres, bueno, pues tres no me deja ver estadísticas Mira, 19, tío Joaquín me está ganando, el cabrón Me saca 2 A ver si lo pillo Forest, forest, ice, forest Vale, ya hemos ganado Voy a echar un combo, va ¿Te unes o no te unes? Puedo ser moderador Pero si no me has enviado una solicitud, capullo A ver Solicitud, ¿dónde está? Dime el tuyo, tío Dime el tuyo y te busco yo aquí Dime tu código Dime tu código, ¿te envío solicitud? ¿O me has enviado solicitud por aquí por Steam? No, tío, tampoco tengo solicitudes Eduardo, ¿Tesla? Eduardo Edu, Edu, Edu Vale, tío, vale Pues ahora cuando quieras me dices ¿Me dices tu usuario? Sígueme, tú Miguel la 27 A las 8 entonces Ahora no juegas Pues juego ya ahora y ya está Juegas Bueno, pues si vas a jugar Te espero Juegas a las 8 Vale, pues nada Voy a echar yo una competitiva Voy a echar yo una compi Venga, pues nada Vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Va, una compi Una buena compi por ahí Tu nick n'me, ok Nash He Giste, vale. Pues ahora el te Me parece, voy a seguir tu No, me vas a buscar a partida Nash Los que Nash Joder No No sé dónde están Va, se me ha metido un partido Bueno, pues voy a hacer una partida en Dust Voy a hacer una partida en Compe, mírate, ahí la ves Muy bien, cariño, pero Ponte el móvil, aunque sea para que me dé visualización Dice Rafa que me haga una foto así Y que se la pasa a poner una foto Para el juego competitivo de los cuatro Ahora, después Estás por ahí, Ángel, y yo Di algo si estás por ahí, Ángel Me hablamos Ah, pues han mordido Que se han estado muriendo, sí Porque le morde la boca El otro El cac No, cabrón Hombre, no Puta No Me ha matado él No ¿Qué dices? ¿Dónde estás? No, hostia Gracias, tío Por compartir mi directo Te lo agradezco Hostia, así Oh, fácil No te jodís Está quieto Oh, tío Me han hecho doscientos tres Bueno, que se va a estar buscando Estos Gente una hora Ey, pájaro Gracias, tío Eduardo Tecio ¿De qué parte de Argentina eres, tío? Será el de Barça, supongo, ¿no? ¿Qué tío? Teo Ni una a la cabeza ¿Felio de Barça? Bueno, aquí Empieza esto Aquí Hola 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 Luego Buenos Aires Supongo que será el de Barcelona y de Messi En ese aspecto no puedo decirte nada Soy de Madrid Eh tío Ángel, habla por aquí Ángelillo ¿Ok? Uh No hay nada No hay nada ¿Eres hueva? No hay nada No hay nada 2B, 2A, 1M2 ¿Qué estás haciendo con la arma? No hay nada 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 Uy, 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 uy Uy, 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 uy De Eduardo Pues nada La compartí, me gusta eso Y nada tío Si te quieres meter a jugar una de competitivo ahora con Edu conmigo No hay nada 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 Güay, bombi, bombi, bombi ¿Cómo va por ahí el tema del confinamiento? Chavales ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ey, Valentino! ¿Cómo va el tema del confinamiento por ahí por Argentina? Mucho cuidado o qué? ¿Seguís confinados o qué? ¡Cupi, cupi, cupi! ¡Bum! 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 Nosotros igual, los otros aquí en España igual. Seguimos confinados. Bueno, confinados. No es confinamiento, es confinamiento parcial. ¡Tío! ¡Madre mía! Me ha descargado la otra, tío. Son confinamientos parciales y tal, pero hay muchísimos virus, tío. De hecho, yo ahora estoy confinado porque... estoy contagiado. Está la cosa jodida. Está la cosa jodida por aquí. Y nada, pues mira, dentro del aburrimiento de esta mierda, pues a jugar a... aunque sea un jueguecillo o algo, por lo menos. Esto es una locura, tío, los contagiados, pero en todos lados, eh. En todo el mundo. Ni una vez, tío, ahora, ¿qué? Ni una vez, pidi. Si. Ah, tío. Pero bueno, por lo menos, ganamos Porque no van a plantar No sé si es que Nice, nice job Sí, tío, también juego al Fortnite Estaba jugando, de hecho, estaba jugando esta tarde al Fortnite Ahí que han dicho que son Las cuatro y pico, las cinco serán casi Aquí son ya Las siete casi de la tarde Y he estado jugando un ratillo Un ratillo está jugando hasta las cinco por ahí Diecisiete de febrero arranca las clases Aquí ya han empezado las clases Siguen con las clases, lo que pasa es que hay sitios que las cancelan Hay sitios que los vuelven a confinar Están haciendo ensámenes online Ensámenes... Eso Un poco raro, tío Esto va por trozos Aquí en España Hay zonas que hay menos contagios Zonas que hay más Está complica la cosa Aquí hay uno Se me ha ido uno Por acá Buah, tío Están ahí todos metidos ¿Pero dónde va a jalar ese hígol, tío? Los dos que quedan con pistola Están ciegados, cabrón Segundo la disto con pistola, tío ¿Qué estás haciendo? Sí, tío Yo también juego a Fortnite Luego si quieres jugamos también Tío, viento el rato En medio no puedo ir porque van con la puta OIP de mierda Me da cuenta por aquí Viento el rato al otro lado No viene ninguna aquí, tío Ni una Voy a darles la vuelta Pues nada, un placer, chavales No, tío ¿Qué dice el payaso? Sí Venga, hombre No lo voy a matar Yo te traigo, Fabián Yo te acuerdo No, 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 no 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 No, 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 no Vale, pues luego si queréis jugamos una partidilla Las dos aún Las dos es la hora de la comida, entiendo Pues nada, está bien, está bien Venen aquí Vamos, sí Vamos, hostia Vamos Ay, ya voy cogiendo Ritmo Buah, tío No, he comprado otra auditoria Si es que, tío Vais toco a puto vibi todo el rato Todo el rato que lo ha puto vibi No viene al medio, tío No viene ninguno Tío Pues nada No No, tío No Tío, pero dale Con la puta, hoy vi Qué rabia Me da que pillarme Va Es que me queda el ti en el molotov antes, tío Y el no tener el molotov Voy aquí Mira que venía agachado antes el cabrón por aquí, eh Pero como lo he pillado ahí Oh, jajaja ¿Qué? ¿Dónde están, tío? No está No está Se va a ir del trill No hay un hombre ¡Ah! 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 Está bien, está bien, está bien, está bien, está la cosa entretenida Para mí Es que no Están andando por todos los This is our day, big boy Good middle No 1B, 1B Go, 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 Orange, go Short, short Don't go away Claro, tío, claro ¿Cómo vas a matar a los de ahí con la K? Mira que lo he dicho, eh Si, no tengo un puto duro, tío Pues nada, cada vez guardo Me he quedado ahí parado, estancado, tío A ver si me meto por algún lado Eh, ¿por qué me cegáis, tío? ¿Qué echas humo, tío? Espera, no sé qué va a pasar si no Me sentí bien Espera No 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 Venga chavales, estamos 10 ya en el chat Flipando, pero sí, estamos 10 Yo creo que no hemos estado tantos nunca Yo creo que nos ha rayado Roby Roby Están todos en un middle Vamos, hostia Va, termino esta partida y lo dejo por un rato Tengo que pillar Estoy aquí, siento que pillarlo Algo vi, algo vi I kill one, I kill one Bomb, bomb, bomb Mere Nice shove, nice shove Marta, si te esperas voy Que ya termino Bueno, vamos, somos 7-7 No, no hay nada más que uno para allá No, yo para otro Yo para Competitivo, venga chavales Estamos en el competitivo de CSGO No, no hay nada más que uno para allá No, no hay nada más que uno para allá No, no hay nada más que uno para allá Bomb, bomb, bomb Sure Bomb, bomb geen Number Ah, durum ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces si está ahí? It's on range Tío, ¿cómo puse que haya gente que sea en brigadas, tío? Y no haya mucho más que... Hayan matado a cinco personas nomás, no lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Han matado a cinco personas? ¿Qué pasa, chavales? ¡Corto! Estamos seis, tío Habrá algunos... Comento... No, 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 no lo compré Está seco Sal, sal, sal Sal, conejillo de india, sal Venga, ah, que no os mata a nadie, sal ¡Milio está indeterminado! ¡Milio está indeterminado! ¡Pan ¡Milio! ¡A por ellos! el gobi basic 1b ¡Clan! ¡Vamos de ahí, chav! ¿Dónde está ahí? ¡Dónde está ahí! ¡Sort, short! ¡Sort! ¡Hay tres! ¡Hay tres, hay tres! ¡Go, go, go, go! ¡Aaah! ¡Me están dejando atrás, tío! ¡Le dan 18 bajas y yo 13! ¡Y a la Galia! Creo que tengo un poco más de precisión ¡Wiii! Va, si ganamos lo dejo ahora ¿Qué? ¡Siete, tío! ¡Sort! 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 ¡Aaah, tío! ¡Me he matado, pero me he reventado! ¡Aaah! Voy a pillar alguna bomba, tío, o algo Oh, no, le he pillado, no fue la bomba, pero es igual, es igual. Wow, ocho días, no me apunto. Oh, we plan. Bambi. All has been planned. Good, 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 good. Bien, bien, va, quince. Se me está yendo el Just Fun. Se me está yendo, se me está yendo. I'm throwing smoke. I am planting the bomb. Bomb has been planted. I'm throwing a grenade. Vamos, vamos. Va, chavales, va. Nada, nos quedan. Tres rondas, cuatro rondas. Ahora, 16, cuatro rondas y ganamos. Bambi, Bambi, Bambi. It's cheesy, it's cheesy. Orange, orange, go deep, you have the bomb. You have the bomb. Yo. Three, two, one, go, pass. Behind. Back, back, back. No. Oh, sorry, 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 sorry. Qué rabia, tío, qué rabia. Go, 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 bombé, bombé. Oh, qué rabia. 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 Oh, connector one. Go, 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 go. B1, B1. Go, dark. You can kill them with a ACA. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Shit. Oh, mira, tío. ¿Cómo lo quieren matar con ACA desde allí? Go, go, go. Go, go, go. I'm going flashback. Go, go, go. That's correct. Go, go, go. Go, go, go. No, no, no No Go B But No, no, no Going long A 2 short and 3 long Ok, you win, go A It will be difficult No, no, no Cheat Go to bomb Bomb, bomb, bomb There are 2, at least No, no No, no 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 Go B 12, 12 I think Horny O O A A ¿Ves lo que ha pasado en A? 3 veces Corpas, corpas Hostia Jéreve Nice guys You see It's better than B Ha Más fácil, ve tío, si es que es más fácil de controlar, pero claro, hay que hacerlo bien, pero es que tenemos al Dark Rider este que no mata ni a su puta madre, y el se lo grina, que tampoco. Ya, la autora también hace muchísimo ruido, es que no, ni sifean ni nada. No, ni siate, no, ni siate, no, ni siate, no, ni siate. ¡No, ni siate! Nice, nice Esto tío, es que hacen un huevo de ruido Esto es lo que hay Ahora hay que aguantarlos Nah, nos quedan Dos rondas Two rounds, two rounds Gopi, ahead Bomb, where are you doing? Yellow Cover, cover Flash Wow, chaval No, tío Go, go, go Wow Sniper, 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 hello Sniper, sniper Nice Yellow, come on Let's go, A Uy, uy Yellow Tío, había un puto sniper, os lo he dicho Go, B, go, B Go, B Going A, please No, no, better, better A, better A Go A, go All A Rush A, rush A Full, full A Orange, orange, go B, go B The Friends But Go, 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 go W You Who ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a ser difícil matar a los 5 y pillarlo, pero aún así no lo pillo ¿Ajá? ¡Dame la bomba! ¡Dame la bomba! ¡Dame la bomba! ¡Dame la bomba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te coja? ¿Qué es lo que te coja? ¿Qué es lo que te coja? ¿Bomb? ¿Bomb? ¿Viste a bomb? Es el señor. ¿Qué es lo que te coja? ¡Nice! ¡Hostia! ¡Vamos, coño! GG Bueno, pues nada. Hemos ganado. Bueno, chavales, dejo el directo por aquí. A las ocho, ocho y media o las nueve, habrá otro directo con varios amigos. Es una partida competitiva. Un par de horillas. Venga, chavales. Termino por ahí. Como podéis ver, estáis viendo aún directo cómo termina la partida. Recojo bomba. Ahora... Y a la cazola. Hasta luego, chicos. Chau. Chau.